El baloncesto profesional nos ha dejado hoy una imagen lamentable. En el encuentro de la Liga Endesa que el Movistar Estudiantes y Tenerife y Berostar han disputado esta tarde, el emblemático entrenador del equipo madrileño, Francisco Carrascosa, ha sido violentamente empujado por Marco Montes, segundo entrenador de dicha Europa. Marco Montes, cojones. Y esta es la Sala Apolo de Barcelona, que esta noche ha sido testigo de un único concierto de mermelada, la mítica banda de Reman Blues de los 80.